de la iniciativa Sustentable. Este es el primer programa de apoyo a emprendedores y emprendedoras que se estará llevando a cabo, como lo habíamos señalado, este jueves 20. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto. Buenas tardes, buenas noches, Lorenita. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos aquí para promocionar nuestra primera conferencia apoyando a emprendedoras y emprendedores. En esta conferencia es una conferencia basada en el coaching ontológico. El coaching ontológico habla de que un todo ser humano es una integralidad que para ser exitoso en tu vida, en tu profesión, todo, necesitas reaprenderte e identificar tus habilidades y saber cómo utilizarlas en diferentes campos, ya sea en tu vida amorosa, familiar, profesional o como un emprendedor. Específicamente lo que se busca con estos talleres a emprendedores y emprendedoras es el quitar de nuestro vocabulario, de nuestro chip, el decir, no puedo. O todo me sale mal, o no voy a poder, no estoy segura. O sea, puede ser, quizás, tal vez, quitar eso. Correcto. No existe. No existe. Es un reaprenderte, el reaprender cuáles son tus habilidades y cómo las puedes utilizar, sabiendo que efectivamente todo depende de las ganas que les pongas y las cosas que tú puedas hacer, ¿no es cierto? Puedes llegar a ser una persona exitosa, digamos, en tu campo laboral, profesional, pero tienes una carga, un bagaje muy importante, social, o emotivo, ¿no es cierto?, familiar, que llegado el momento siempre te va a causar algún tipo de trabas, ¿no es cierto?, o sea, te va a perjudicar lo que tú decías, no puedo, o finalmente tengo mi familia, pero, oye, entonces, ¿cómo? No puedo dejar esto. Entonces, te ayudamos a realmente identificar cuáles son, este, tu bagaje perjudicial, digamos, lo que tú decías, el no puedo, no sé, por ahí sí, el mundo está en contra mí, o todo me sale mal. Esas inseguridades, ¿no? Esas inseguridades, exactos, sobre todo esas inseguridades, porque muchas de las cosas que uno emprende en la vida fracasan justamente por la falta de seguridad, ¿no?, una autoestima muy baja, el no saber cuáles son tus habilidades y cómo las puedes potencializar, como persona, ser humano, amigo, familiar, hermana, todo, eres una integralidad, ¿no es cierto?, y si te falla algo, va afectando a tu ser. Es una cadena. Correcto, correcto. No, además que si decimos todo el tiempo y tenemos en nuestra cabeza de que no se puede y tenemos esa idea negativa, pues todo nos va a salir mal, tenemos que ser positivos, pero este taller no es tal vez como usted se está imaginando, como todos los talleres, que uno simplemente escucha o anota lo más importante, este taller es diferente, porque va a haber, se va a poder interactuar, tanto el expositor como los participantes, podrán intercambiar opiniones, experiencias, incluso mediante diferentes actividades, las cuales se estará poniendo en práctica lo que estamos mencionando, ¿cierto? Exacto, esta conferencia y los talleres que damos se llaman conferencia o talleres vivenciales. ¿Qué significa esto? Que uno aprende haciendo. Entonces uno va a las conferencias y no se sienta como tú dices de anotar, porque finalmente tú vas a un taller normal o una conferencia de las que estamos acostumbrados y luego sales y te vienen un sinfín de preguntas porque no sabes cómo aplicar esas cosas que te ha dicho la persona que está al frente tuyo, exponiendo. En este caso, es un aprendizaje vivencial, haces, participas con juegos, actividades, todo y entonces sales sabiendo cómo implementar lo que has aprendido en el taller, en la conferencia, en el curso, en todo eso. Entonces interactúas entre todos los que están participando junto con el conferencista, el conferencista hace juegos, preguntas, todo ello para que uno vaya aprendiendo y sepa cómo implementar en su vida normal lo que vas a aprender en esos talleres. Además que se aprende más fácil cuando lo estás poniendo en práctica, no solamente cuando lo estás escuchando, en este caso sería no solamente teórico, sino cuando ya lo estás practicando. ¿Quiénes van a ser quienes estén encargados de esta exposición, de la conferencia? ¿Cuántas personas van a estar ahí? En la conferencia va a estar encargado el conferencista Carlos López, que es un experto en coaching ontológico, es un máster en administración empresarial, ya tiene un recorrido muy amplio de estos cursos, talleres, a nivel nacional e internacional. Él va a ser el encargado de la conferencia y en los talleres, dependiendo del número y grado de participación de los postulantes, se va a colaborar la licenciada Jimena Sanz, que es directora de buenas prácticas, que también hacen este tipo de talleres y conferencias, pero ya más ligados a empresas ya establecidas, grandes empresas y todo ello. Entonces son los dos profesionales que son expertos en estos temas que tenemos ahora a disposición y definitivamente hay que aprovechar todo el conocimiento, el manejo de todas estas técnicas. Exactamente, que lo vamos a poder aplicar también en nuestra vida de manera diaria, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal. Hay que aprovechar, no todos los días se tiene esta oportunidad, este tipo de talleres, poder interactuar y poder aprender. ¿Hay algún cupo limitado para las personas que quieran asistir? Estamos ya llegando al cupo porque el salón que nos está brindando la Confederación de Empresarios Privados tiene un límite y estamos ya por llegar al límite aquel. De todas maneras, igual siguen habiendo plazas y sí nos gustaría que participen definitivamente muchas personas que no necesariamente ya tengan un emprendimiento o una empresa o una industria. No importa la edad. No, no importa la edad, porque como te decía, uno emprende muchas cosas en su vida, una relación, una familia, una amistad, una empresa, tus estudios, o sea, el emprender implica una totalidad de cosas. Entonces, jóvenes que estén estudiando, que ya hayan salido de la carrera, profesionales que estén intentando ver algún otro rubro en el que quieren implementar, para cualquier persona, edad y rubro es este taller. Además, es muy accesible, los costos son muy accesibles. Sí, la verdad es que hemos pensado, siempre hacemos todos nuestros eventos, congresos, cursos, con precios muy accesibles. Esta conferencia cuesta 40 bolivianos, se les va a emitir una certificación, donde van a estar todos los que nos apoyan a realizar estos eventos. Y 40 bolivianos realmente es un montón bien accesible, porque sabemos que, por ejemplo, hay estudiantes que cuentan con lo justo para la movilidad, el material, los de aquí, y un precio más alto podría ser un poco limitativo. Entonces, hemos hecho 40 bolivianos, es un precio bien accesible, como para que la gente realmente acceda. ¿Este taller tan solo tendrá un día de duración? Este es el primer taller de una serie de talleres que tenemos que vamos a realizar en octubre y noviembre. Esta es la conferencia introductoria, donde se van a realizar las primeras bases para los siguientes talleres. Tenemos los siguientes tres talleres, que uno es Emovere, que es un tema más profundo de identificarte, identificar tus habilidades y reaprenderte. Tenemos el taller de Team Building, que es un taller de un día y medio, que son para equipos, para formar equipos de alto rendimiento, empresarial, industrial, o de pequeños emprendimientos, así seas dos, ya eres un equipo. Y el último, que es marketing digital, que también involucra todo lo que es el tema empresarial, productivo, todo ello, siempre dirigido a emprendedores. Todas nuestras actividades están basadas en la responsabilidad social ambiental, por eso siempre incorporamos el tema de enfoque de género y la sustentabilidad ambiental. Además que son talleres completos, también tiene mucho que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, se está pensando en general. ¿Cómo puedo hacer yo, participando, por ejemplo, de este taller, saber cuáles son mis emprendimientos o cuáles son los miedos que yo tengo? ¿Cómo puedo llegar a descubrirlo? Justamente estas conferencias y estos talleres te ayudan, en base a juegos y todo eso, a identificar tú solo, de manera que te hagan preguntas o los juegos, te comienzas tú a cuestionar cosas, comienzas a aprender y comienzas a, en base a, como te digo, juegos, hojas que tienes que llenar, juegos que tienes que realizar en hojas o interactuando, ¿cuáles son realmente tus miedos? ¿Cómo identificar un emprendimiento? Realmente cualquier emprendimiento, cualquier emprendimiento es exitoso, depende de cómo lo enfoques. Había una persona que realmente la apreciamos mucho en el contexto que estamos realizando, que él decía, para emprender algo solo es cosa de lanzarse a la piscina, pero si tienes las herramientas y el conocimiento, todo te sale bien, pero tienes que estar seguro de ti mismo y saber hasta dónde quieres llegar, hasta dónde puedes llegar y diferenciarte del resto, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes, no sé, pues emprender una venta de Haddock y al lado tienes otra vendedora de Haddock, pero cuál va a ser tu plus, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas también puedes identificar en estos talleres, ¿no? En estos cursos, que cómo emprender, cuáles son tus fortalezas, encontrar tus miedos, ahora evidentemente no es un tema psicológico de mucho menos, ¿no? Si ya tienes un problema mayor, todos nosotros no somos profesionales en psicología, ni mucho menos, pero sí te ayudamos a identificar algunas debilidades que tengas, algunos miedos que tengas, basados y dirigidos a estos temas, ¿no? De emprender, un emprendimiento, una empresa, una industria, algo que quieras emprender. Sé que ese taller va a ser muy positivo, tan solo en este momento y en estos minutos, llena de energía, la verdad, de energía y de ideas muy positivas, entonces sé que será un éxito total. ¿Cómo pueden contactarse, hacer la reserva, la compra directamente de la entrada y no quedarse fuera, ya que los cupos están un poco limitados ahora? ¿Cómo uno puede contactarse? Bueno, ustedes se pueden dirigir al celular que tenemos, que con WhatsApp, 725-03-957, ahí me mandan un WhatsApp con su nombre, yo les puedo mandar el formulario de inscripción para que hagan el depósito entre hoy y mañana, o directamente en la Confederación de Empresarios Privados y esperemos que realmente no se llenen y que lleguen temprano como para poder accedernos. De todas maneras, les estamos abriendo un espacio bastante grande como para que la gente pueda llegar. Otra cosa que quería complementar es, por ejemplo, también se toca mucho el tema de cómo manejas tus sentimientos, el tema de, por ejemplo, posturas ante una conferencia, ante una entrevista de trabajo, o cómo puedes manejar tu cuerpo, tu lenguaje, todo para presentar un producto, todo eso se maneja en el sentido, realmente esperamos que la gente aproveche de esto por aquí. Claro que sí, es un taller muy completo, sé que tendrá mucho éxito, pues también estaremos ahí, es muy positivo. Y te agradezco mucho la visita, será la primera de muchas más, las que tendremos, esta ya es tu casa, las puertas siempre abiertas, ha sido un gusto que nos estés acompañando, y sin duda una vez que termine este taller, nuevamente te estaremos esperando para informar y dar a conocer los resultados de toda la población, y que en un próximo taller usted también pueda asistir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y al canal, y estaremos presentes cada vez que sea necesario para informar a la gente. Claro que sí, te agradezco mucho, gracias. Gracias. Permítanos hacer una pausa, y ya regresamos, aguárdenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!